Te nombro mujer por tu esencia, tu presencia, por tu fe Por tus ganas permanentes de creer, por enseñar y comprender Te admiro mujer porque das abrigo, porque soy testigo de tu fortaleza Tu naturaleza para darlo todo el corazón Sin vacilar, sin condición Mujer que no te rindes, mujer que va adelante La mujer que resiste, mientras el cuerpo aguante Que frente a las caídas, puede vencer los miedos Te lames las heridas y a empezar todo de nuevo De par en par las puertas, por si aparece un sueño De par en par y alerta los ojos y la piel Mujer de nadie, porque no tienes dueño Mujer frente a la vida, tú estás de pie Te veo mujer y te encuentro más hermosa, más que ayer Mujer de nadie, porque vas bebiendo el aire, luminosa por las calles Como si fueras diciendo Aquí estoy, estás hoy, sin medir yo me doy Mujer de nadie, esperando que aparezca el buen amor Mujer que no te rindes, mujer que va adelante La mujer que resiste, mientras el cuerpo aguante Que frente a las caídas, puede vencer los miedos Te lames las heridas y a empezar todo de nuevo De par en par las puertas, por si aparece un sueño De par en par y alerta los ojos y la piel Mujer de nadie, porque no tienes dueño Mujer frente a la vida, tú estás de pie Mujer que no te rindes, mujer que va adelante La mujer que resiste, mientras el cuerpo aguante Mujer que frente a las caídas, puede vencer los miedos Te lames las heridas y a empezar todo de nuevo De par en par las puertas, por si aparece un sueño De par en par y alerta los ojos y la piel Mujer de nadie, porque no tienes dueño Mujer frente a la vida, tú estás de pie Mujer frente a la vida, tú estás de pie Mujer frente a la vida, tú estás de pie Mujer frente a la vida, tú estás de pie